Hacemos un nudo deslizado. Insertamos el ganchillo en el primer punto, echamos hebra, la pasamos a través del punto y a través de la lazada del ganchillo a la vez, ajustamos un poquito el nudo deslizado y vamos a tejer nuestro primer fleco. Tiramos de la lazada un poquito, tomamos de referencia la medida de nuestro ganchillo para que todos los flecos nos salgan más o menos de la misma medida. Retorcemos la hebra unas 14 veces. Si lo queremos un poquito más retorcido podemos girar la hebra más veces o si lo queremos un poquito menos retorcido giramos la hebra menos veces. Insertamos el ganchillo en el siguiente punto echamos hebra, la pasamos a través del punto y a través de la lazada del ganchillo a la vez. Vamos a repetir los pasos de nuevo. Tiramos de la lazada un poquito, tomamos de referencia la medida de nuestro ganchillo. Retorcemos la hebra unas 14 veces. Insertamos el ganchillo en el siguiente punto echamos hebra y la pasamos a través del punto y a través de la lazada del ganchillo a la vez. Seguiremos tejiendo de este modo hasta finalizar nuestro proyecto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!